Vale, voy a hacer un poco un resumen personal de lo que me ha parecido esta jornada de FMS Perú antes de irme a dormir, gracias a todos por aguantarme, tienen sus últimas subs y las tienen por ahí creo que han sido 15 subs al final así que una barbaridad tío, tú sabes un resumen un poco rápido de lo que ha sido esta FMS Perú y lo que he percibido yo ha sido una jornada que ha ido de más a menos totalmente, hemos empezado muy fuertes con un Black Coat Diego que ha sido una buena batalla, después ha venido la mejor batalla del evento con un Kian Bihai que ha sorprendido a todos, sobre todo a mí me ha sorprendido muchísimo Kian a mí es un chaval que me gusta mucho como rapea, como lo hace todo yo creo que tiene muchísimo futuro, solamente espero que no pase con muchos otros MCs que por tener un estilo diferente no se le valora, no se ve realmente lo bueno que hace yo creo que hoy se le ha minusvalorado y que merecía ganar antes de la réplica igualmente se lleva dos puntitos y puede seguir trabajando después hemos tenido un Jair Wong Stick que realmente ha sido una batalla que ha sido bastante un 6 de batalla, tampoco para tirar cohetos pero tampoco para dormirse y entonces ha venido un poco la decepción, yo creo que el 6 Strike ha sido una decepción realmente sí, ha sido una decepción, el 6 Strike ha sido una decepción y me espera la mejor batalla, punto, ya está el J.Skill realmente es que ha sido una batalla que no ha tenido características de batalla porque realmente estaban improvisando, no he visto tanta confrontación y finalmente ha venido la peor batalla del evento que ha sido el Necros Ghost así que realmente estamos hablando de que la jornada ha ido de más a menos real o sea, ha sido una curva descendente si me preguntas, ¿es un buen inicio? ¿es un buen punto de arranque para la FMS Perú? yo te digo, a ver, no porque nos esperábamos una mejor jornada pero sí hay cosas que ilusionan o sea, me agrada que los que más ilusionen sean los nuevos que Black, que Diego, que Kian ilusionen me hace muy feliz ¿ok? esa es la locura y nada, también comentar que el resultado del Skill J para mí ha sido ¿qué decirte? ¿no? antes de la réplica me la puedes discutir tal y cual pero el veredicto en la réplica ha sido totalmente incomprensible, al menos para mí y nada, si le tengo que poner una nota a esta jornada le pondría un 6, un bien yo creo que a partir de aquí lo mejor es que no se han marcado un estándar alto y van a seguir mejorando recordemos que el año pasado FMS Perú tardó en arrancar pero cuando arrancó fue una pasada de liga y decir también pues que el público se ha comportado muy bien yo creo que el público es una nota muy positiva dentro del evento gracias comunidad, gracias por aguantarme estas han sido mis votaciones, mis análisis llevamos 5 horas y media de directo seguido sin parar gracias a todos por el cariño, por las suscripciones, por todo y les recuerdo que si quieren volver a disfrutar de todas las batallas de la jornada de FMS Perú solamente tienen que suscribirse porque el contenido cuando no es tan directo aquí en Twitch es de pago la movida es como es y ya está